Este miércoles, aficionados al fútbol de distintos equipos se reunieron desde la Glorieta de la Minerva para caminar con destino al Estadio Jalisco. Esto lo hacen por los hechos ocurridos en el Estadio de la Corregidora, en Querétaro, donde aficionados del Atlas resultaron lesionados por los hechos violentos en ese estadio. Se reunieron de distintos equipos para mostrar el apoyo, tanto a los aficionados que están todavía convalescientes en hospitales de Querétaro, como también para marcar un parteaguas con la violencia en el fútbol. Demostraron que se pueden juntar de distintos equipos y mantener siempre la paz. Esta marcha la realizan este día con destino hasta el Estadio Jalisco, donde estarán también dando misa en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.